Tiene uso de la palabra por Alianza para el Progreso el congresista Edwin Donaire por 7 minutos. Señora Presidenta, con su anuencia, un saludo patriótico al señor Premier y a todos sus ministros. Más allá de una exigencia o reclamo, quiero invocar al Dios de los ejércitos que mis labios no hieran a nadie. Y el Dios de los ejércitos conmueva usted, señor Premier, con su anuencia, señora Presidenta, a los ministros que se sensibilicen por los viejos soldados, marinos, aviadoras y policías, que entregaron los mejores años de su vida por la democracia, por el Perú, por los peruanos. Y que hoy, y que hoy arrastran, arrastran sus pasos y peinan canas ante la indolencia y la desidia de haberles conculcado un derecho de la pensión renovable por algún insensible, que seguramente mientras combatíamos, sabe Dios estaba en los unitestates, en las Miami's o en las Europas. Señores, a esos viejos, hoy día, alcaldes, regidores, congresistas, ministros y todo el pueblo peruano, podemos ejercer nuestra democracia, la libre democracia. Gracias a ese soldado sin uniforme, con poncho, ojotas y chullos, tienen hoy los empresarios, ingresan sus cuentas bancarias. Y el Perú, como usted lo ha dicho, señor Premier, está catalogado como aquellos que tienen el crecimiento económico más alto del mundo, en la cual hoy en día tenemos más de 60.000 millones de reservas industriales netas. Invoco a que el señor Premier y sus ministros no sean cómplices de aquel dicho que reza. El hombre en la paz se olvida de Dios y me impende y menosprecia al soldado. Y en la guerra implora a Dios y llama al soldado. Fuimos al frente de batallas sin chistar. Implorando a Dios. Muchos no regresaron. Otros regresaron para ser recluidos en las rejas de hierro. Por cierto, condenables de hechos aislados. Pero, señores, acá en honor a la verdad, he tenido la oportunidad de poder combatir en cuatro oportunidades en las fechas y las horas más asiagas. Y hoy no he recibido ninguna orden presidencial, ni ministerial, ni de nadie, hasta que exista un aniquilimiento sistemático de más peruanos como nosotros. Pero si nos condolemos con aquellos, aquellas víctimas que sí, verdaderamente fueron víctimas de estos hechos execrables. Solicito, señora presidenta, unas fotografías, cómo están nuestros soldados. Muchos regresaron. Congresista, don Aire, un momentito, para que puedan instalar, en el momento que usted indique. Muchos regresaron. Pero también fueron confinados a sus incapacidades sin mutilaciones, sin brazos, sin piernas. Un aparato digestivo adecuado a una bolsa plástica. Con eso quiero sensibilizar, señores, y también mi invocación algo extensiva a ese pueblo a ese pueblo de Ayacucho. Que es el pueblo que más ha llorado y más ha sufrido. Único que más sangre y lágrimas se ha derramado. Se encendió la pradera en Ayacucho. Y hoy luce los parajes desolados por la corrupción, el narcotráfico. Y cuando me refiero a la corrupción, la podredumbre y la enfermedad no se mide solamente por la cantidad de actos corruptos, sino por la falta de voluntad para combatirlos. Y ha habido una ausencia completa del Estado, porque así hubiera venido Lenín, Mao, Engelsu. ¿Sabe Dios quién? Ayacucho no se hubiera encendido la pradera si es que no hubiera habido el abandono del Estado. Se dio un grito, se dio el grito acá en Tarata. ¿Cuántos gritos en el cielo se dieron de 10, 20 o 30 taratas antes de Tarata? De campesinos, claro, solamente eran campesinos. Sin embargo, esos gritos fueron silenciados con la música de las discotecas que solamente se percataban acá en la capital por alguna torre alta tensión o un coche bomba que se apagaba la música. Pero nosotros y mi pueblo seguían sufriendo allá ante la indolencia del Estado. señora congresista, señora presidenta, a través de su anuncio, señor premier, miro en sus ojos y usted también, señor ministro de defensa, señor ministro de interior, en sus ojos hubiera querido que esté el ministro de economía, no le doy el voto de confianza porque confíen en ustedes porque de otra forma todas esas bolsas que tengo de todas las tallas no van a ser necesarias para ustedes porque van a cumplir con esos viejos soldados, van a cumplir van a cumplir con los viejos soldados y van a cumplir con ese pueblo ayacuchano donde ahí señores está escrita la historia del Perú. Un minuto para que terminen mi señor premier con su anuencia a ustedes, señor premier, señores ministros, no les deseo suerte porque los capaces no la necesitan. Y por último, señora presidenta, quiero hacer entrega al señor premier para que esas fotografías para que usted cuando se sienta deprimido y abatido vea estas páginas y se acuerde de que tiene una responsabilidad usted con todos los ministros se llaman libros del silencio de los hombres de los héroes que un periódico me sacó hace un mes y medio que yo había plagiado este libro de que el libro del precio de la paz y que lo escribió el precio de la paz Don Aire o sea Don Aire pagió a Don Aire así que por eso a los medios les invito de verdad seriedad porque todos tenemos una familia detrás y tenemos un honor muchas gracias gracias congresista Don Aire